¡Suscríbete al canal! Yo le quiero casi nada a este desastre Tú me abriste los ojos a probar cosas nuevas Y ahora saluda a Tiffany, mi nueva noche De hecho, Tiffany se ha hecho una inseminación y estamos esperando al niño ¿Quién es esta perra? Vaya, qué descubrimiento, pensaba que solo los humanos podíamos hablar ¿Dónde están los rosarios? ¿Qué? ¡Oh, Dios mío, eh, Matalena! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cristonius ha actualizado información! Sí, tú nos puedes esperar cuando tengas ¡Dámelo! ¡Ah! ¡Ah! Flipando Pone que no va a continuar escribiendo sobre la Biblia porque no son noticias ¡Ah! ¡Qué pronto crees! ¿Intentas ignorarme? ¡Ah! ¡Una actualización! ¡Vamos a las ganas del próximo papa! O sea, a mí, tía, a mí, increíble ¡Oh, Dios mío! ¡Qué genial todo! ¿Qué querías? Tengo muchas ganas de pecar ¿Qué? Magdalena, debe aguantarse sus ganas No, o sea, me está provocando A ver, ¿qué he pecado? Matar ¿Matalena? ¡Controlese o va a acabar esa lengua en un gigolo! Resulta que Rachel ha vuelto, en plan, con una novia y está embarazada Madre mía, es que es normal, dejándola plantada No, no, no es ni medio normal Magdalena, lo es Bueno, me tengo que ir Mucha suerte, ¿eh? ¡Y no mates! ¿Me ha sentado bien el chorizo? Pedro Hola ¿Qué tal? ¿No te sorprende que esté yo aquí? Pues sí, pero me lo había dicho Magdalena Ah Quería comentarte que voy a tener un hijo ¿Tú? ¡Sí! ¡Ay, sí! Oye, ¿no huele un poquito de chorizo? ¡Esa mesa está libre! ¡Ahhh! 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 ¿Y cuánto le falta al bebé? Cinco meses ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué guay! ¡Pensino está gorda! ¿Qué te ha hecho querer tener un bebé? Pues no sé, a ver, Magdalena no me quería ¿Qué? Eso, es que Magdalena no me quería ¿Y lo tienes ahí con la primera? Pues sí No sé, fue la primera que vino y dije ¡Está buena! Don Pedro Don Pedro ¿Pero estás segura de que Magdalena no te quiere? ¿Qué? ¿Y si le gustó nunca va a estar conmigo? Bueno, me tengo que ir ¡Que tengo boda! ¡Ahhh! Siento que te hayas topado con Tiffany de esa manera Es un poco maleducada Mmm, no, está bien Me gusta que me hayas encontrado después de todo ¿De verdad? Me he comportado como una idiota Rachel, no estoy celosa Ya sabes que no me gustan las mujeres ¿Entonces por qué siento que estás celosa? Porque no quiero perderte como amigo Lo siento, es que Tiffany me va a matar si sigo haciendo esto contigo No Quiero que la dejes Quiero que tú vengas conmigo Magdalena eres, eres novicia Como te enamores de mi sabes que tu futuro se va a ir a la mierda Así que, mucha suerte Yo ya tengo mi futuro montado Me suenas mucho Me suenas mucho De que te conozco A lo mejor soy la ex de tu novia Puede ser Escuchame Tiffany, ¿por qué no te vas y dejas a Rachel conmigo? ¿Vas de coña, zorra? Que me dejes de llamar así Me llamo Magdalena Magdalena Este póster de Instagram no dice lo mismo Que me des tu permiso Para publicar tu prematura iglesia en las redes sociales ¡El póster de Rosario! Hoy, 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 no me gustan estas actitudes ¡Mátame! ¿Qué clase de satanás te ha poseído Magdalena? No pienso quedarme ni un día más Bueno, pues adiós ¿Qué queréis que os diga? ¿Que os quedéis después de lo que le habíais hecho a mi novicia favorita? ¡Quítame! ¡Gracias! ¡Gracias!